Nos espera un fin de semana muy intenso con mucha actividad deportiva, tenemos el argentinito femenino este fin de semana, también tenemos el CAM, el certamen argentino de motociclismo, ya vamos a estar hablando un poquito acerca de todo esto, pero vamos a arrancar el noticiero de hoy compartiendo estas imágenes que son de las chicas de volei del Club Central San Carlos, que volvieron a San Carlos después de competir en Uruguay, después de participar del torneo de la gente de Minas, una exitosa participación de las chicas de Argentino en esta competencia a nivel internacional, estamos hablando del torneo internacional denominado Festival Volley de las Sierras en Minas La Valleja, en Uruguay, y Central se volvió con varias copas, como podemos ver en las imágenes, porque hizo podio en cada una de las categorías, o por lo menos, sí, en todas las categorías hizo podio Central, en Sub-18 por ejemplo salieron subcampeonas en la Copa de Oro, en Sub-15 fueron campeonas de la Copa de Oro, y en Sub-13 el equipo A fue campeón de la Copa de Oro, y el equipo B se quedó con el tercer puesto en Copa de Bronce, o sea que tanto Sub-13 como Sub-15 como Sub-18 se volvieron con un trofeo de esta experiencia en el vecino país uruguayo, así que bueno, realmente felicitar a toda la gente de Central que hizo un gran esfuerzo para poder viajar a Uruguay, fue todo un suceso realmente, ayer llegaron a San Carlos alrededor de las 3 de la tarde más o menos, si escuchaste sonidos de bocinazos y sonidos de bomberos es porque justamente las chicas hicieron una especie de caravana también para poder festejar el regreso al país y poder mostrar las copas que han conseguido, así que bueno, una experiencia muy pero muy enriquecedora para todas ellas, no solamente desde lo deportivo que fue muy bueno y que por eso también estamos destacando el hecho de todas estas copas conseguidas, sino también por el hecho de que conocieron otro país, tuvieron también su tiempo de distensión, de pasar también el rato conociendo otros lugares, conociendo a otras ciudades de Uruguay, por ejemplo en Punta del Este creo que fueron, así que bueno, eso fue lo lindo también de este viaje, y también fueron acompañados por muchos padres las chicas, así que también los padres aprovecharon también el fin de semana y también dedicaron un ratito de su tiempo a este viaje, así que felicitar a todos ellos, felicitar a todos los profes, a toda la gente de la subcomisión de Vole y de Central por este gran pero gran viaje que han realizado al país uruguayo, a Uruguay, para participar entonces de este torneo en la localidad de Minas. ¡Gracias!